¡Chiqui! Helado, rojo y amarillo Helado, helado Azul y morado Helado, helado Marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Helado, helado Chispas de colores Helado, helado Chispas de chocolate Helado, helado De barquilla ¡Hay tantas opciones! Helado, helado Si calienta el sol Helado, helado Cuando hace calor Helado, helado En vacaciones ¡Mmm! ¡Están deliciosos! Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!